El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Ardelio Vargas Fosado, recomienda a la ciudadanía seguir al pie de la letra las recomendaciones otorgadas por las autoridades para evitar ser víctima de extorsión telefónica, delito que ha incrementado considerablemente y que es uno de los principales medios de extorsión en el país. No, no, pero bueno, si te pones a platicar con ellos y les das tiempo de que te pidan y te amenacen y eso seguramente harás muy probable la extorsión. No, digo, es escuchar, tú escuchas, ves el número de entrada, si es número que dice número privado, pues ya es un indicio, o si te marca un número que no conoces, pues contestas para ver si no se trata de una emergencia y cuando tú escuchas y te empiezan a hacer la amenaza, bueno, pues inmediatamente cuelga, llámale al 088, ahí te van a decir qué hacer. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.